Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, luego hacer las actividades y luego presentarlo, ya chicos. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre las reformas religiosas. En el siglo XV, siglo XIV, la religión estaba imperando en todos los imperios, ya. La religión prácticamente, quiero decir, que estaba gobernando. Ya jóvenes, entonces van a reestructurar, ¿por qué? Por los malos manejos que de repente hubieron a través de este gobierno, de la religión. Ya jóvenes, muy bien, vamos a ir desarrollando y vamos a explicando. Las reformas religiosas. Durante el siglo XVI o siglo XV, la iglesia fue el centro de diversos cuestionamientos. Fue una gran revolución religiosa que rompió la unidad cristiana en Europa Occidental. Y creó a las iglesias protestantes, la vida de algunos religiosos envueltos en escándalos, las riquezas en que vivían muchos de ellos y las denuncias de corrupción y falta de moral de otros. Es así que surgieron movimientos denominados protestantes que plantearon reformar o reformas en la iglesia católica, ¿sí? Entonces, como hubieron estos malos gobiernos, vamos a decir, como lo que está pasando en nuestro Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reestructurar todo eso, todo lo malo por lo bueno, ¿sí? De igual manera pasó con la religión, porque estos señores que practicaban la religión católica, pues, eran dueños absolutos de muchos terrenos, ¿ya? Muchas riquezas también tenía, y a la par que también hacían la corrupción, vendían los títulos. Entonces, a eso no le gustaba a muchas personas, entonces empezaron a rebelarse contra esta religión. Por eso se llaman reformas religiosas, ¿ya? Continuamos. Causas de las reformas religiosas. Muy bien. Tenemos tres causas principales. Políticas. La religiosa. Y la económica. Muy bien. Las políticas fue el enfrentamiento entre papas y reyes. ¿Por qué? Porque los papas eran los gobernantes de la religión católica, ¿no? Y los reyes que prácticamente estaban como, vamos a decir, representantes. Religiosas, la vida escandalosa de los papas que llevaban a ellos, ¿ya? Las grandes riquezas, la corrupción, todo eso, ¿no? Y la venta de indulgencias. Quiere decir que estos señores vendían estas indulgencias para que el hombre fuera libre. Económica. Es el surgimiento del capitalismo. Pues ya surgió el capitalismo. Personas con mucho dinero. Entonces ellos fueron los que protestaron contra religión. Muy bien. Continuamos. El luteranismo. Vamos a hablar de Martín Lutero. El agente principal de la reforma fue el monje alemán Martín Lutero. Teólogo y fraile católico en el año 1438 a 1446. Estuvo en desacuerdo con la iglesia determinando su separación. La razón principal de su oposición fue la venta de indulgencias que hacían estos papas. Cuando la iglesia dio perdón divino a cualquier persona que pagara. Y la propuesta del papa con el fin de reunir fondos para la construcción de la nueva basílica de San Pedro. Entonces al vender esta indulgencia los papas querían construir la basílica de San Pedro. Y otra cosa de que con esta indulgencia perdonaban a las personas que habían cometido algún pecado. El 31 de octubre de 1517 en la puerta de la iglesia de Wittenberg publicó las 95 tesis que criticaba ciertas prácticas de la iglesia católica. La salvación del alma no podía obtenerse con dinero decía Martín Lutero. Entonces ustedes recordarán lo que pasó en nuestro Perú con los expresidentes. Entonces todo fue corrupción. Entonces en ese tiempo los papas también esa corrupción. Por eso Martín Lutero la salvación del alma no podía obtenerse con dinero. Muy bien. Las ideas de Lutero se consolidan. O sea de Martín Lutero. Sus ideas fueron acogidas por intelectuales y príncipes que apoyaron su pensamiento. Martín Lutero desarrolló el pensamiento. La salvación del alma solo dependía de la voluntad de Dios y no de la obra humanas. Los protestantes o seguidores de Lutero rechazaron la autoridad del Papa y defendieron la libre interpretación de la Biblia. El movimiento religioso tuvo acogidas de hombres y mujeres de diferentes clases sociales. Por esta marcha que inició Martín Lutero. Martín Lutero pretendió crear una religión que siga las enseñanzas de la Biblia y reivindicar a la clase más pobre. ¿Por qué con el pensamiento de Dios pues todo se logra? ¿Cierto? Muy bien. Entonces aquí vemos a Martín Lutero que publicó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Ya protestando contra esos papas corruptos. Aquí vemos a Martín Lutero leyendo la Biblia. Continuamos. En el año 1520 el Papa León X redactó una bula condenando a Martín Lutero y exigiendo su retractación. Martín Lutero quedó el bulo en público lo que agravó la situación. En 1521 el emperador Carlos V convocó a una asamblea llamada Dieta de Watt. Lutero no solo defendió su tesis sino que mostró la necesidad de la reforma de la iglesia católica en esta asamblea fue considerado hereje. Por eso lo expulsaron. Acogida por la nobleza alemana se refugiaron en el castillo de Guamur. Allí se dedicó a la traducción de la Biblia de latín al alemán y a desarrollar los principios de la nueva religión. Entonces así Martín Lutero sale, llega a Alemania donde pues traduce la Biblia de latín al alemán. Chicos. La reforma protestante de Juan Calvino en Suiza 1509-1564. Otro protestante de la religión. Fue profesor y teólogo cristiano. Nació en la ciudad de Noyón, Francia el 10 de julio de 1509. Y falleció en la ciudad de Ginebra, Suiza el 27 de mayo de 1564. Fue el iniciador del movimiento religioso protestante. Conocido como el calvinismo. En 1533 se convirtió al protestantismo. Fue perseguido en Francia y en 1536 suyó a Ginebra, Suiza. Fue el pensador más radical del protestantismo. El evangelio es la única fuente de verdad cristiana. Decía. La vida del hombre está trazada por Dios y no podemos hacer nada para cambiarlo. Este pensamiento de Calvín fue reunido en la obra Institución de la religión cristiana. Estableciendo los lineamientos en Suiza. País que se estableció una república puritana. Entonces este señor también siguió los pasos de Martín Lutero. Pero fue más radical, dicen. Con sus pensamientos. Protestando a la iglesia. Por sus corrupciones, por la venta de indulgencias, etc. Ya. Entonces dice. El evangelio es la única fuente de verdad cristiana. ¿Sí? Continúa. La reforma anglicana a Inglaterra. Muy bien. En Inglaterra, el rey Enrique VIII necesitaba un heredero al trono. Como su esposa Catalina no podía darle un hijo, decidió divorciarse. Este hecho provocó una ruptura con la iglesia católica. Después de que éste se negó a cancelar el matrimonio del rey. Enrique VIII funda el anglicanismo y aumenta su poder y sus posiciones. Ya que se casó con la iglesia católica una gran cantidad de tierra. Entonces este señor, pues, con este poder que tenía, obtuvo grandes extensiones de tierra. La contrarreforma. La iglesia católica, al ver que la reforma protestante cada vez crecía más, se unió a esto. Se unió a esto y se le conoce como contrarreforma católica. Que incluyó la reafirmación de la doctrina. Con la consagración del pan y del vino como el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la veneración de las reliquias y las imágenes iconográficas como prácticas cristianas. Quiere decir, jóvenes, que estos señores, tanto este Calvino como este Martín Lutero. Ya, ellos dan inicio a reformar la religión. Entonces, estos señores que estaban haciendo la reforma, entonces, aquellos papas ya le dieron la contrarreforma. ¿Por qué? Porque ya dejó libre para las personas para que creyeran en diferentes imágenes. ¿Sí? Muy bien. Para intentar el avance del protestanismo, tras la reforma protestante, el Papa Pablo III convocó un concilio para la ciudad italiana de Trento. El concilio de Trento fue realizado entre los años de 1545 y 1563. Donde varios asuntos se discutieron y varias acciones entraron en ejecución. ¿Sí? Es como unas normas que ellos daron a conocer para poder seguir con la religión católica. El concilio de Trento, aquí vamos. Entre los años 1545 y 1573, la iglesia realizó un concilio en la ciudad de Trento, Italia, para debatir la reforma del catolicismo. Llegándose a algunos acuerdos. Como por ejemplo, el Papa era la única persona para realizar interpretaciones de la Biblia. ¿Sí? Entonces, que él era la persona indicada de predicar las palabras que se decían en la Biblia. Se reafirmaron los ritos cuestionados por los protestantes. Quiere decir que si yo creía en mi Dios, entonces ellos me dejaban la libertad de seguir creyendo. Se produjo moralizar y educar el clero. En todos lados de nuestros continentes. Ya, en todos lados fue que se empezó a moralizar y educar el clero. Después sí que llegaron al continente americano también con la religión en la mano. Se fortalecieron las monarquías al interior de la iglesia católica. ¿Quiénes eran? Los papas. ¿Sí? Eran aquel grupo de personas que comandaban todo un conjunto de religiosos. También se suprimieron abuso como la acumulación de beneficios, el ausentismo y de los obispos, las ordenaciones de niños, entre otros. Muy bien. Luego, el retorno de la inquisición destinado a vigilar, hostigar, detener y castigar a los que no estaban siguiendo la doctrina católica. ¿Sí? Entonces, con esta renovación, entró a tallar la santa inquisición. Creación de índices de libros prohibidos, ¿no es cierto? Sobre las relaciones contrarias a los principios y las ideas defendidas por la iglesia católica. Entonces, no... Ellos no aceptaban otro libro que no sea la Biblia. Creación de empresas de Jesús, o sea, los jesuitas, ¿no es cierto? Que fueron los... Que fue su fundador, San Ignacio de Loyola. Exotó a sus miembros a estar preparados para servir, para ser enviado a diferentes continentes o países. Estos fueron encaminados a los continentes africanos, americanos y asiáticos. Con el objetivo principal de convertir a los nativos en nuevos católicos. ¿Sí? Entonces, todo esto se dio en el concilio de Entrento. Son como normas, ya, o acuerdos que se tomaron contra la reforma. La iglesia. ¿Sabías que en el año 1542, la quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Horwalt, fue ejecutada por adulterio? ¡Wow! Aquí les dejo las actividades para los alumnos que no tienen libro. Van a ilustrar el tema. De igual manera, van a ilustrar el tema los alumnos que tienen libro de actividad página 26 y 27 que tienen que desarrollar. Bueno, vemos chicos. Cuídense. ¿Van a ele? Vamos a ir.